Enrique cambia de micro ¿Lo habéis notado? Tío, yo no se como lo hace el hijo para morirse Hostia ¿Qué dice? Inju, Inju Tío, decía yo, ¿dónde está? Claro, Inju, por eso no Puso atrás, eh ¡En Sissi! ¡Sissi! ¡A dos balas! ¡Está a dos balas! Hay hambre Por hacer el canelo En ventana de donde la miro Tengo el tofu Flores por tu pasillo Menos de la mitad de vida, Flores Coño, pues la ha dado, eh ¿Verdad? Sí Hola ¿Es verdad? ¿Es verdad que está ahí? Sí, sí, sí Que lo había dado Que lo había dado Mira, quítale la escopeta Y eso sí que no Todo menos eso Bronean escaleras traseras Han jugado a OSA antes ¿Has pedido permiso para el trabajo para el extensible? En serio ya tengo que pedirlo, eh Me pido los días libres A la izquierda de la ventana Hay un señor Me abren la mira desde abajo Vale, lo han matado Lo que me hace pensar que el push Va para atrás, eh Puedo tirar C4 Entro la OSA, creo Vale, aguantamos los C4 Y la puta os... Alala Es que estoy viendo el escudo Ahí delante Ahora cuando tiro el C4 lo rompo, eh Voy a llegar a la Oficina En la Oficina y vamos a ir Muerto el que planta, muerto el que planta Sí, en la Oficina Ah, estaba Injured No lo dejé Injured otra vez... Ah, no... Ah, sí Sí, 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 estaba Injured en la calle Qué coño lo dejé Injured de una escopetaza sin querer In office, está en la Oficina, eh Surrealista Tengo el Sedax aquí Sí, está en office Fountain Es verdad, está en Fountain, eh Mira, gana esta Lo mata a Sora Joder, yo quería pegarle en el revólver, tío Mira el puto Sora Gana la ronda y si queda sentado el puto vago, eh Oye, ¿por qué la cámara definitiva es la de la Ivana? Si lo Sora... La originalidad poniendo a Thorns, no... No, la verdad que no Yo la pongo donde caiga y... No la he pasado casi nunca, eh Creo que tengo muy poca... ¿San Joaquín? ¿Cómo vas? Tengo muy poco tiempo con Thor Por favor que no vengan por ahí Vienen por ahí Drone engañado todo el rato ¿Dónde está el puto Drone? Hola, Drone ¿Te... 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 ...apte el drone? Supongo que sí Es que están droneando, van a entrar creo que directos a la Hats. Iban a office. Es office, coño. Abre la Hats. ¿Y de caír? Está puesta, ¿no? ¿Y no está puesta o que lo han roto? Ah, pues es lo que he oído que han roto con Twitch. He oído Rob y dicho, coño, han roto. Bien jugado esa Twitch. Muy bien jugado. Tomo nota. Me he encontrado... ¡Oh, bestia! ¡Ay, tío! Tiene un minuto arriba. Están... sí, están bricheando. Vale. Don... don... don't pick. Me he quedado solo antes. Fuera este, ¿no? Van a Hats, fui. Yo tengo... Sí, me están buscando dos arriba a mí. Muerto. Madre que me parió. Qué susto me ha dado. Te puedes curar si vienes a punto, ¿eh? Hay uno en Hats, seguro. Estoy jodido. Tengo uno offing, uno pito. A la derecha, Enrique. Creo que han bicheado ayer. Ah, pues sí. Ah, porque la ha roto de usted. Ah, y ya me ha visto y yo ella no, tío. ¡Joder! Es que están pusheando demasiado. Han roto ayer. Estoy en la Hats. Tumbada, ¿eh? Una tumbada. Ya tengo la Hats, ¿vale? Vale. Arriba, Hats. No, la Ivana Hats. Qué cojones que haces ahí, tío. ¿Cómo? Que la peña está muy dura en este puto juego, últimamente. ¿Por qué la tía está abajo, tío? Y de repente vuelve a subirlo, tío. Puerta o la ventana. ¡Toma! ¡Uh! Te lo he soltado. Desde Alemania. ¡Alucinas! Eh... Granada a la puerta, ¿vale? Granada, granada. Y otra. Ah, ¿que la has abierto? Ah, no. No está abierto. Se la voy rota. Ahí está. Ahí está. Pero... Ya está, ya está. Derechero. Oye, ¿ahí en el chisi? Creo que sale un hormigado. ¡Mira afuera! Hostia, qué lindo de reflejo os he estado. Estaba empanado mirando el bridge. Irme atrás del culo, ¿eh? No, no. Lo he matado, creo. Te moriste, Watson. Te moriste. Voy a plantar, voy a plantar. No lo puse ahí. Es que lo ha liado. Vale, no hay nadie aquí en escaleras. No sé si... Hay uno al final del pasillo. Me va a romper el drone. Vale, no. Te dejo un drone ahí abajo, en plan... ...técnico. Voy a cortar todo esto, aquí. Como que yo no quiero la cosa. Hay que escuchar lo de ahí, lo... Lo que hace así. Chico, escuchen a mí, que es una info importante. Hay un poquito de... En la zona de... Voy. Es más o menos a la altura de la luz. Espera, que miro... En office no hay nadie. No sé fuente, ¿eh? ¿Te lo opinio? Sí, fuente. Sí. Entraron dos a office. Uno a office y otro a fuente. Dios mío. De repente aparecen ahí, tío. Miguel. Sí, sí, está, está. Me ha roto. ¿Hola? Qué dueles ya, tío. Este ha tumbado. Lo está reanimando, lo está reanimando. Lo está reanimando, ¿no? Vale. Sí. La rena, la rena. Están los dos en fuente. Joder, con copiarme las mires. A ver, espera. Tengo un drone, ¿no? No. Estoy mirando el drone de... Muerto uno en fuente, Enrique. No hay ninguno. No, conmigo, conmigo, tumbado. Joder, tío. Hay uno donde mi cadáver es tumbado. A tu izquierda. Ahí. Dispara, dispara solo. Vale. Estás solo, eh, la IANA. Es que... No hay drone. Ahí. Eso es lo que yo quería. Just cut. I will plant. Está volviendo un poco como el culo, eh. ¡Ah! 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 Buenas doñas. Buenas doñas. Buenas doñas. Buenas doñas. Es que he tenido que llegar yo, tío, y hacerlo todo. Matas. La line fue donde están muriendo. Va mal. Hola, un pamo. En su día podía haberlo hecho, pero bueno. Nada, es lo que dijimos el otro día. Para vivir de Twitch se necesita... ... mil subs aproximadamente para vivir de puta madre. En plan, va a vivir bien. ¿Al final están arriba? ¿Están abajo? Me he ido ahora, güey. Sorry, man. Creo que están arriba, ¿eh? Están arriba, creo, sí. Vale, pues les rompemos adelante, entonces. Otra. Otra. Ah, ah. No hay nadie por si sin. Hay una curadera de estas. ¿Cómo se llamaba? ¡Hala! Lo ha quemado, ¿no? Ay, ay, ay. F***. Necesitamos la Twitch o... ¿La rompí, la rompí el caid? Ah, la ha roto. Está muy tocado, se caid, eh. Muy, muy tocado. El Jagger abajo en custom. Hijo de la gran puta caid, tío. Ahí, de Injur. Puedes entrar, Ace. Puedes entrar. Me confío, ¿eh? Un abajo. Sí, sí. El Jagger abajo, ¿eh? Sí. Otro Injur, ¿no? Sí, sí. El Jagger está abajo. Sí, sí. Trasera. Trasera seguro. Tío, localiza la bomba. No sabíamos dónde está. Me ha molado el bug, ¿eh? El bug es la polla. Eh, la otra bomba. Oh, estoy muy herido, Enrique. Le bato con esto, Miguel. ¿Tienes una tirita? Sí. Espera. Venga, otro. Uy. Vaya abuso, niño. Vaya abuso. Vamos, Ace. Haz pírulas. En la cámara de muerte final. De mis manoseos patrocinados. Qué bestia. Bastante facilito el carro, la verdad. Sí, la verdad. Un buen carrito, del support. Qué se crasea, tío. ¿A vosotros os crasea o soy solo yo? Sí, sí. Me ha craseado un poco, creo. Sí, sí, sí.